Alguien que sabe de peludear en el hielo es mi amigo Claudio Chévar. ¿Cómo anda, don Chévar? ¿Cómo va? Bueno, feliz Día del Padre antes que nada y a todos los padres. Gracias, querido. ¿Tu viejo vive, no? No, no, no. ¿A qué se dedicaba el viejo? Ingeniero industrial. Ah, mirá, mirá. Sí, sí, trabajó con el tema de petróleo y después instaló una pequeña fabriquita de filtro. Ajá, y el filtro lo saltó el hijo que tuvo, se quedó sin filtro. Claro. O sea que no se puede decir que los Chévar son gente sin filtro. No, no, claro, exacto. ¿Cómo anda, Claudito, querido? Bien, disculpen, no estuve el domingo pasado, estaba sin voz directamente. La humanidad se benefició de que me quedé unos días sin voz. Este, así que, pero bueno, ahora ya estoy bastante mejor, sí. Bueno, estuvimos ahí el otro día, estuvimos tocando junto en ese aire libre techado que es lo que era el puerto, ¿no? Sí, sí, tal cual, en esa juntada para juntar algo para el estudio de Gabriel Pirato, el robo, sí, hacemos un río. Es muy lindo el espacio, pero bueno, queremos que se inaugure la calefacción pronto porque no hace un frío barco. Pero aparte parece mentira que Bariloche tenga para la ciencia y la cultura un espacio así que no tiene calefacción. Sí. Es una, yo creo que no tendrían, esto yo me había comprado alguno con un tirón de oreja, pero no tendrían que usarlo hasta que no esté bien acondicionado. Sí, estoy de acuerdo con vos, sí, no se puede así. Y menos, ¿viste? O sea, Bariloche, escúchame. Y en el frente al lago, si alguien viene, lo primero que hace es ir a... ¡Uy, mirá el lago, qué lindo! Te encontré con esa tapera, ¿viste? Y vos decís, bueno. Sí, 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 tal cual. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Lorito? Música andina. Habíamos empezado con a ver distintos ritmos, habíamos visto el guay, ¿no? Hoy vamos a hablar de la cueca, pero vamos a hablar hoy, vamos a ver un par de ejemplitos de ritmos predecesores que dieron origen, parece, a la cueca. Hoy no vamos a pasar ninguna cueca, o sea que se van a quedar con la espina y el domingo que viene van a tener que escuchar la cueca. Vos sabés que en Brasil, en Brasil, cueca, se le dice a la ropa interior de la mujer. Por eso cuando uno está con brasileños y dice, vamos a cantar una cueca, una cueca, ¿viste? Y ellos se ríen porque es como que voy a cantar un calzón, ¿viste? Claro. Bueno, la cueca todavía, mirá, no hay acuerdo total entre la gente que estudia estas cosas, no hay acuerdo total de exactamente el origen, los caminos que siguió, ¿no? Sí, lo que hay bastante consenso es que uno de los ritmos, digamos, tiene un origen como mezclado con ritmo afro de población negra que había en Perú, que todavía hay, por supuesto, pero mezclado luego con ritmos indígenas y con ritmos españoles. Entonces, uno de los ritmos que hay consenso que dio origen a la cueca es lo que se llama la zama cueca, que en realidad es un ritmo que dio origen a la zamba y a la cueca, parece, ¿no? Mira. Que es un ritmo afro, vamos a escuchar un pedacito de un grupo peruano, de Victoria Santa Cruz, que es la hermana de otro como que es más famoso, que es Nicomé de Santa Cruz, por ahí alguna gente lo conoció, lo conoce, y vamos a escuchar una zama cueca, vamos a ver que no tiene nada que ver con la cueca que conocemos hoy. Es un ritmo afro. Así que si te parece, escuchamos un cachito de una zama cueca. Vamos. A bailar, zama cueca, nadie me gana, cariño, nadie me gana. Ven a mi encuentro si te atreves, ven a mi encuentro si te atreves, va a bailar conmigo, riñones, hay que te quiero. Ven a mi encuentro si te atreves, demuéstrame que puedes. Ven a mi encuentro si te atreves, demuéstrame que puedes. ¡Za! 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 Che, la que canta parece Celia Cruz. Bueno, una voz, sí, algo parecido. Sí, me hizo acordar. Este, bueno, esta era la zama cueca, que como te decía, dio origen a la zamba y a la cueca. Está muy cerquita, a ver si no le erro, del Alcatraz, ¿no? El ritmo. Sí, 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 no, no, tal cual, sí, sí, es cierto, es cierto. El Alcatraz, el Landó, todos esos ritmos negros peruanos. Desconocer, desconocer la influencia afro que tiene toda nuestra música, hasta el tango, la milonga. Claro, totalmente. Es querer tapar el sol con la mano, ¿no? Totalmente, sí, sí, totalmente. Sí, sí, por eso traje este ejemplo. Este, y luego, bueno, como te decía, hay todavía hoy, uno lee las distintas fuentes y no hay acuerdo total. Porque, claro, es difícil, porque no quedó documentado. Así, alguien escribió, bueno, hoy nace la cueca. Son como vos explicabas hace un rato, esas cosas que van ocurriendo, la gente se va desplazando. Pero bueno, y además mezclado en esas discusiones, también hay un poco a veces el nacionalismo, ¿no? Entonces depende de quien vos lea, dice, no, la cueca pasó de Perú a Chile, y en realidad de Chile pasó a Bolivia. Un chileno por ahí dice eso, o un boliviano dice, no, vino Bolivia y luego pasó a Chile, ¿viste? Hay un poco de pica. Pero bueno, sea como sea, hay también acuerdo en que un segundo paso fue la marinera. La marinera, es un ritmo peruano también. En vos vas a Perú y no hay cueca, no hay una cueca, no, es la marinera. La marinera, para cantar marineras por San Martín, decía Chabuca Granda. Y bueno, a su vez, hay muchos tipos de marineras. Está la marinera costeña, olimeña, es en la costa, marina, lo de marinera. Pero también hay marineras más andinas. Entonces, la marinera de Arequipa, que Arequipa es una ciudad del sur del Perú que está alto. Está como a la altura, no a la altura de altitud, sino en los paralelos, digamos, como de La Paz, en Bolivia, yendo hacia el oeste, más o menos, está Arequipa. Y la marinera arequipeña, ya la vamos a escuchar, esto es el último ejemplo de hoy, y ella es muy parecida, es prácticamente como una cueca, ¿no? Que, vos decías, así al pasar, hay una, no solo nacionalismo, también hay una negación, esto de aceptar la influencia de los negros en nuestra cultura. O sea, está a veces hasta casi ligado al racismo, muchas veces, ¿no? Todo lo que ellos trajeron, y que quedó, y que fue macerando, y dándonos diferentes ritmos. Sí, sí, sí. Tal cual, sí, lo que hay que saber es que hubo influencias, digamos, mezcla, como te decía, ¿no? La cueca, en definitiva, es mezcla negra, indígena y española. Ahora, qué raro, porque de estas amacuecas que escuchábamos, poquito tiene de cueca, ¿no? Cómo se ha ido deshilachando y deformando. Sí, 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 sí. Bueno, vamos con el cierre que tenemos para hacer. Bueno, con el cierre es esto, es una marinera arequipeña, de Arequipa, por el trío Yanaguara, y hecha con cuerdas, no es cantada. Bueno, y ahí como que vamos así a reconocer lo que nosotros llamamos cueca. Pero, Fé, ¿y qué tiene que ver con las marineras que hace mi abuela? ¿Viste esas preguntas descolgadas de los pibes en la escuela? Sí, la gente cuando muere se reencarna. ¿Los vegetarianos qué hacen? Pregunta de nene. Una vez leí un libro de un... se llama, para, el libro se llama ¿Qué porquería el glóbulo? Que es un libro que escribió un maestro uruguayo, Firpo, con las cosas que decían sus alumnos, tomó registro, y hay cosas maravillosas de estas cosas de chicos. Es espectacular ese libro. Sí, sí. Bueno, don Chévar, querido... Bueno, entonces, marinera arequipeña por el trío Yanaguara, Perú. No, para. ¿Y lo de la música antigua cuándo es? Ah, bueno, sí, voy a estar en un concierto con mi grupo de música barroca, nada que ver con música andina. Para ser barroco hay que tener agua acá y tierra acá. Exacto. Ahí sale barroco. El sábado primero de julio, pero bueno, si querés, el domingo que viene lo desarrollamos un poco más. Hágase propaganda, Chévar, pero usted... El sábado primero de julio a las 18 horas, mirá, bien temprano, porque es Valorio Invernal, en el Camping Musical Bariloche. Bueno. Es un grupo barrocos al sur que integro hace mucho, el director es de Buenos Aires, Federico Ciancio, que dirige y toca la espineta, que es un tipo de clave, la soprano de General Roca, Laura Romero, Úrsula Nauman en Flato Dulce, y yo esta vez, como Ani Satúm percance en su hombro, no va a poder tocar, Anit Samsek. Mirá, acá dice Julio que... Ah, y una cosa interesante, vamos, el concierto se llama Compositoras Barroca, porque vamos a hacer todas obras de mujeres compositoras del barroco, que hubo pocas compositoras. Bueno, el domingo que viene, me dice Julito que tratándose de barroco, habría que convocarlo al Charlie Barroso. Bueno, claro. Chevar, me corregiste, yo metí la pata cuando hablé de la Forfay, dije MoMA, y eran cuatro letras, pero no era MoMA, sino Modo, Modo Bar, que está en el kilómetro uno de Pioneros. Yo dije MoMA, que es una sala de espectáculos que hay en Milipal, pero ahí Claudito, atento, me corrigió. Querido, un abrazo, viejo. El domingo con la marinera Arequipeña. Ahí vamos. Ahí vamos. El domingo con la marinera Arequipeña. El domingo con la marinera Arequipeña. El domingo con la marinera Arequipeña. Estamos escuchando a Edgardo Lanfré por Nacional Bariloche. Gracias por ver el video.